Jamás pensé que esto pudiera ser verdad Dos corazones distintos que juntos anhelan estar Y tanto lo he pensado, hasta suena extraño Como hay tanto en común, en tanto desigual Tú eres como el sol, como la luna y el mar Tu luz, la melodía, para este compadre Y yo de este lado, tan desorganizado Y este recorrido está por comenzar Y sin querer evitarlo, me estoy enamorando de ti Ahora quiero divulgarlo, pues siento que tú eres para mí Esta es una buena oportunidad, ven tomar tu mano y podamos volar Ven a dar un par de vueltas a que mi huracán Tú siempre vas al ritmo, yo no sé bailar Pero aquí estoy contigo y no te voy a soltar Y todo va girando, todo a nuestro paso Parece que es el sonido de este huracán Y sin querer evitarlo, me estoy enamorando de ti Ahora quiero divulgarlo, pues siento que tú eres para mí Esta es una buena oportunidad, ven tomar tu mano y podamos volar Ven a dar un par de vueltas a que mi huracán Y sin querer evitarlo, me estoy enamorando de ti Ya nada puede cambiarlo, mis días todos son para ti Y si algo me quiere, ven te alejar Quitarme del medio cual rusia Ven a dar un par de vueltas a que nuestro huracán Tú marcas la diferencia y además me importa Susurras con sutileza, mi locura al andar Es grandioso compartir esta pequeña verdad Dame un poco de tu aire, mi espacio brillará